¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pase tablería! Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al modo carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en septiembre, ya lo estáis viendo Y estamos a la espera, a la espera El referéndum ya terminó Ayer subí un vídeo con el resultado El resultado era evidente, se veía venir de lejos Pero bueno, ya es oficial, digamos Ya es oficial Y ha ganado jugar partidos, evidentemente Se veía venir, a ver, se veía venir Porque todos los que han llegado nuevos quieren que jueguen partidos Así que es algo que se veía evidente, ¿no? Entonces, bueno, ya comenté que había dos opciones Todavía no he subido el vídeo, todavía no he podido ver vuestra opinión Vuestros comentarios Y ni siquiera he podido ver los resultados de la encuesta que puse Así que, bueno No voy a comentar nada más del tema Y ya veremos lo que ocurre Vamos al partido Venga, vamos al partido, ¿vale? Jugamos contra el Betis Empezamos el episodio contra el Betis, después creo que hay Champions No, después hay partido contra el Alavés Y después sí que hay Champions Contra Copenhague Vamos con el equipo titular, ¿vale? No hay que fallar Ya fallamos contra la Real Y el Atleti, que ahora mismo es primero El Atleti Club es primero El Atlético de Madrid y el Español están ahí Segundos y terceros Empatados con nosotros a puntos, ¿no? Y el Barça un poco por debajo Siempre es bueno que el Barça esté por debajo Porque al final va a ser el rival directo Al final va a ser el rival directo Y si ahora mismo estamos por encima del Barça Mejor Aquí estáis viendo Hazard, marca Hombre, Hazard Debut goleador en competición oficial Porque el único gol que llevaba hasta ahora fue en pretemporada Hazard de nuevo Bueno, 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 Hazard Bueno, cómo empieza, ¿no? ¿Veis que ha cambiado los dorsales? Hazard ahora es el 7 Y Cristiano el 9 Sé que Cristiano es el 7 Pero si va a jugar de 9 Pues que tenga el 9 ¿Por qué no? Dolberg saliendo desde el banquillo Marca gol Y creo que es su primer gol en Liga Bueno, en Liga y en competición oficial No estoy seguro de eso Pero creo que sí Creo que sí El que sigue sin marcar es Cristiano Que bueno, ya Ya marcará Supongo Bueno, estamos primeros Estamos primeros El español ha pinchado El Valencia está ahí a dos puntos El Atletic no ha jugado Y el Atlético de Madrid tampoco Entusiasmo por Hazard Que ha hecho un doblete Y nos ha dado los tres puntos Bueno, Hazard y Dolberg, ¿no? Buen partido Buen partido, sí Sigamos Partido contra el Alavés ahora Ahora ya Pues hay que rotar un poco, ¿no? Porque después viene Copenhague Viene la Champions Que sí, que el Copenhague No será muy complicado Pero Es la Champions, ¿no? Es la Champions, tío Y hay que Hay que ir con lo mejor que tengamos Vale, pues Ya está Equipo suplente preparado Vamos allá contra el Alavés Fuera de casa El partido fuera de casa El último partido fuera de casa Que jugamos Lo perdimos contra el Real Y espero que no perdamos este No deberíamos, ¿vale? El Alavés es peor que el Real Y somos mejores que el Alavés Incluso con los suplentes De momento no hay goles Marca la guardia y Ceballos Uno detrás de otro Y marca ahora Boyan Pero bueno, por favor Que me ha metido dos goles el Alavés Que me ha metido dos goles el Alavés Que está con uno menos Que está con uno menos el Alavés Cinco últimos minutos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acabamos de perder con el Alavés Que estaba jugando con uno menos Que me ha metido dos goles el Alavés Por favor Por favor Por favor Buen trabajo No, buen trabajo no Acabo de perder con el Alavés No me puedes decir buen trabajo Bueno, aquí tenemos cosas Bueno, ya estuve haciendo lo de los ojeadores, ¿vale? Lo estoy haciendo aquí Y también tengo una oferta de Holanda De momento no voy a aceptar Porque yo no sé si Holanda está clasificando Holanda no se ha clasificado a la vida real para el Mundial Y yo creo que si cojo Holanda Si cojo la selección holandesa Voy a tener que clasificarla yo para el Mundial Así que voy a esperar a ver si me traen Una que tenga una situación más fácil, ¿vale? A ver si me llega Una selección más potente No hemos empezado bien No hemos empezado bien Porque hemos ganado al Betis, sí Pero hemos perdido con el Alavés ¿Cómo podemos perder con el Alavés, tío? No lo sé No lo sé cómo podemos perder con el Alavés Pero la cosa es que hemos perdido Y hay que remontar Y hay que remontar Porque ya No sé, parecía que estábamos primeros Pero claro, después de esto Primeros poco Primeros poco Isco y Modric cansados Porque seguramente han salido desde el banquillo Porque es que no tengo jugadores suficientes Tengo que fichar jugadores de la cantera Para ponerlos ahí en el banquillo Que no se me cansen los titulares La cosa es que, bueno Aquí están los jugadores de la cantera De hecho ya podría subir algunos Yo creo que a partir de 60 de media Voy a empezar a subirlos Aquí con 60 de media Hemos visto que había uno Este tiene 61 Y... A ver, lo mejor es que se queden en el filial Y sigan subiendo la media Pero Viendo la situación que tenemos Subiendo al primer equipo Van a tener minutos Subir al equipo senior Vamos a subirle al equipo senior Como digo Ah, no te cobran nada Antes te cobraban Tenías que hacerles un contrato Y tal, ¿no? Ahora no Ahora se sube directamente Ah, perfecto Perfecto, perfecto Porque era una pérdida de tiempo El jugador no te iba a rechazar Subir al primer equipo de Madrid Vale, vale, vale Pues hemos subido a un par de jugadores de la cantera No tiene mucha media Pero bueno Es lo que hay Maxi Méndez Si no me equivoco Y este... Moreau Mugo No, no, no No sé cómo se pronuncia Vale, voy a callarme ya Mejor Sí, mejor Tengo un MD Y un MCO Vale, vamos a quitar Realmente debería haber quitado Bueno, da igual Quitamos a Isco Y ya está Dejamos por aquí a Modric Que bueno Resistencia Quien tiene más 80 de resistencia Modric Kroos tiene 77 Isco tiene 71 Vamos a dejar a Modric Que es el que más resistencia tiene Y bueno Ya hemos metido un par de jugadores más por aquí ¿No? Nos faltaría Un defensa Para quitar a Carreca Fajal Y otro centrocampista Para quitar a Luka Modric Vamos a esperar a que Salga alguno De más o menos 60 de media ¿Vale? Y en ese momento Pues ya Lo subiremos al primer equipo Y al menos para que Ahora mismo hagan bulto ¿No? Y bueno ¿Por qué no? Que tengan algunos minutos Sí ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Partido contra el Copenhague En Champions Y venimos de perder Dos partidos seguidos Fuera de casa Contra Real Y contra la Alavés Yo no sé qué esperar De estos partidos A ver La teoría de que el equipo de casa Tiene ventaja Tenía vigencia hasta FIFA 17 Pues yo creo que ya Después de este vídeo Podemos ampliarla A FIFA 18 también El equipo de casa Sigue teniendo ventaja Marca Matic A ver Ese Matic no es el de United Ni de coña Ha empatado Hazard Hazard que ahora está marcando goles No sé Comenzó la temporada Desaparecido Y ahora lleva tres goles En dos partidos Marca Berg Y Marca Bale ¿Pero qué le pasa a los equipos En casa, tío? Que se vienen arriba Que no veas Por favor, tío Pero no No me lo puedo creer Que hemos empatado Con el Copenhague Pero bueno Por favor Por favor Por favor Los equipos Que juegan en casa, tío Se benefician demasiado, tío Se benefician demasiado Por favor, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué se me ha desconectado Dos servidores de EA, tío? No lo sé Pero llevamos Tres partidos seguidos Fuera de casa Sin ganar ¿Esto a qué se debe? ¿Esto por qué es? Este contra Olimpiakos También fue en casa ¿Hemos ganado algún partido Fuera de casa? El primero Al deportivo Solo hemos ganado Un partido Fuera de casa De cinco, ¿no? O seis Que llevaremos No lo sé Bastante Increíble La verdad Voy a intentar Conectarme En lo que avanzo Esos días Y si no Pues nada Pues no me conecto Así que los servidores de EA, tío Son una mierda De verdad Son una mierda Y eso no me lo puede negar nadie Estamos terceros A un punto del español No nos sacan mucho Pero es que llevamos Seis partidos Y hemos perdido dos Y somos el Madrid Y somos el Madrid Eso sí Yo no sé qué está haciendo el Barça Porque lleva menos puntos todavía ¿Dónde está el Barça? Duodécimo Lleva dos empates Una derrota Y solo cinco partidos Le queda un partido más por jugar Bueno No hemos empezado bien la temporada No, para nada Para nada Dos derrotas en Liga Bastante sorprendentes Quizá la de la Real Mira, la de la Real te la paso Pero a la vez Y ahora después Esto contra Copenhague Tío El partido ese contra Copenhague Empatea dos Por favor, tío Por favor Es que Una cosa es que el equipo Cuando juegue El equipo local Tenga ventaja Y otra es esto, tío Que llevamos tres partidos Seguidos Fuera de casa sin ganar Vaya tela Bueno Después este partido Y un parón Así que si el equipo titular está Va a jugar Vamos a darle descanso Porque ahora Los titulares van a jugar Con sus selecciones Vamos a jugar con el equipo suplente Tío, que el equipo suplente Pues es un buen equipo Es un buen equipo Joder Y yo creo que es capaz De ganar el español Y de meter varios goles Marca Lucas Vázquez Ahí está Lucas Vázquez Está haciéndolo muy bien Lucas Vázquez Está haciéndolo muy bien Dolberga ha marcado antes Saliendo de suplente Parece que ahora De titular no Teo, ¿qué haces? ¿Por qué le han sacado Tarjeta roja directa A Teo? Marca Marroca Es que es normal que marque Es que no saben Pero no me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío En serio, tío Pero ¿Qué mierda pasa, tío? Oye Joder 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 Empate con el español En casa Y el español Que sigue líder Y el español Que me saca un empate Porque le han sacado Roja directa Tío ¿Qué haces, tío? Tío, deberían darte Una explicación De la roja Es que ¿Por qué le han sacado Roja directa? ¿Qué ha hecho Para que le saquen Roja directa? Increíble, ¿eh? De verdad Increíble Es que Increíble, tío ¿Se puede saber Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho? ¿Y por qué lo ha hecho Si estábamos ganando? Increíble Ceballos tiene ya 80 de media Así que lo voy a quitar De aquí Y realmente No sé a quién poner Podríamos poner a Borja Venga, vamos a poner a Borja Y... Y no sé Me estoy cabreando bastante Me está cabreando bastante Este episodio, ¿eh? No me está gustando Nada de este episodio, tío Hemos empezado ganando Ganando al Betis Que sí, bien Claro, perfecto Pero después Hemos perdido con el Alavés Metiéndome dos goles En el Alavés Después con el Copenhague Me han metido otros goles Y ahora el español Me mete otro gol ¿Voy a encajar En todos los partidos ¿O qué? Porque el Betis me ha marcado No, mira El Betis no me ha marcado Pero, pero, tío ¿Qué? ¿Qué es este? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con este episodio? Llevamos cuatro partidos Y solo he ganado uno Y hemos perdido con el Alavés Hemos empatado con el Copenhague Y hemos empatado con el español Y hemos empatado con el español En casa, tío Si llego a ir Si llego a ir con los titulares Gano seguro Pero claro He ido con los suplentes Y ha salido mal Ha salido mal Porque a Teo la han sacado roja Ha ido mal Porque a Teo la han sacado roja No porque Yo haya querido Marcarme la vacilada De ir con los suplentes Porque ni es vacilada Ni es nada Simplemente estaba rotando Los jugadores titulares Andaban un poco cansados Y ahora había un parón En el que iban a jugar seguro Es lo único que hacía Intentar guardar un poco A mi equipo titular Y ha salido mal Ha salido mal Evidentemente ¿Cuántos comentarios Habrá en este vídeo Diciendo Eso te pasa por no jugar partidos Juega partidos Y no te pasará esto Si hubiese jugado Habrías ganado Millones de comentarios Sé que va a haber en este vídeo Millones de comentarios así Pero me da igual Voy a seguir simulando Me da igual Llevo dos años haciéndolo No voy a cambiar ahora Ya dije que seguramente Haría un banco de carrera Exclusivo jugando No he visto vuestros comentarios aún Así que tampoco puedo saber ¿Qué opináis al respecto? Pero seguramente Coja un equipo pequeño Y con él Intentemos conseguir Cosas importantes Dolberg está con la selección Cosa que me sorprende Kroos, Modric y Kovacic ¿Qué pasa? Que no están con la selección No sé por qué Pero no están con la selección Tejero Venga vamos a poner a entrenar a Tejero Tejero no sabía yo que tenía potencial De hecho podría mirarlo ahora Podría mirarlo ahora Vamos a poner a entrenar aquí a Maxi Méndez Venga Al jugador este que acabamos de subir de filial Y venga que vaya entrenando un poco Voy a buscar un momento Voy a buscar un momento A Tejero Voy a buscar a Tejero un momento Sé que me recomendasteis Show Fifa Pero No sé lo veo Es un poco raro Es un poco raro Estoy más acostumbrado a A A A A Food With Igual empiezo a utilizar Show Fifa Show Fifa es una página más completa La verdad Pero Pero no sé Tejero tiene 78 de potencial Oye pues Pues está bien La verdad es que no está mal Vamos a entrenarlo un poco Tenemos ahí una rueda de prensa Y tenemos el fin del parón Volvemos ahora contra el Getafe Vaya ahora mismo estamos Como la vida real Si Este video lo voy a subir el 16 de octubre Y este partido es el 14 Si Vale Rueda de prensa Vamos a ver Esto fuera y esto fuera Y ya está Ya está Vamos al partido Yo no sé qué esperarme ya del partido La verdad No se ha lesionado nadie Teo está sancionado Y nada pues Pues al partido supongo Joder y después en Nápoles Aquí sí hay que rotar Aquí sí hay que rotar Porque el Nápoles El Nápoles es el Nápoles El Nápoles es un Un equipo bastante top Y Y ya hemos pinchado antes contra Copenhagen Champions No podemos Volver a pinchar Vamos allá Vamos con los suplentes Y vamos a perder No supongo No No sé qué esperarme No sé qué esperarme Porque De los tres últimos partidos fuera de casa No hemos ganado ninguno Marca Dolber Marca Dolber Sí joder Porque está Ah vale está jugando Alexandro Por la lesión de De Teo y marca Alexandro Ahí está 0-2 Vale Parece que vamos a ganar No quiero decirlo muy alto Porque Igual marcan ahora dos goles seguidos O expulsan a un jugador de mi equipo Y Míralo tío Es que Vamos a acabar algún partido Con la portería 0 El del Betis Pero el Betis fue en casa Fuera de casa Todavía no Bueno Victoria Victoria vale Hemos ganado Y el Nápoles ha empatado con el Copenhague también Pues mira Menos mal Menos mal Porque de no ser así Habríamos tenido problemas Para clasificarnos como primeros A ver Voy a poner a entrenar A los que estaban entrenando ¿Quién estaba entrenando? Estaba entrenando Dolberg Eh Defensa No, 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 no ¿Cómo que defensa? Yo para qué le voy a entrenar A un delantero de defensa Delantero que entrene Cosas ofensivas Y el otro Que estaba entrenando Era La Font Puede ser La Font Sí, creo que sí Vale Vamos a esperar a que estos jugadores Lleguen a 80 Y ya sabéis Bueno Ya sabéis Lo he dicho varias veces Entreno a los jugadores Hasta que lleguen a 80 de media Ya en 80 de media Los dejo que vayan subiendo Eh Solos Dolberg sube a 80 Pues ya está Dolberg ya lo quitaré En el siguiente entrenamiento Como he hecho antes Con Ceballos Vale Eh Partido contra el Nápoles Lo tenemos ahí Fin de la sanción de quién? De Teo, ¿no? Sí Fin de la sanción de Teo Y partido decisivo Contra el Nápoles ¿Por qué es en casa? Porque no podemos fallar Porque ya hemos fallado Contra el Copenhague Y Porque llevamos una racha mala No No quiero seguir en esta racha mala En esta mala dinámica Que tenemos ahora Tenemos que Tenemos que ir para arriba Tenemos que ir para arriba ganando Jugamos en casa Vale Jugamos en casa, sí Y jugar en casa Lo he dicho antes Da ventaja Da ventaja Jugar en casa Da ventaja Y Y Y lo hemos comprobado Y yo llevo Años jugando Al Modo carrera Y Y lo he comprobado Y todos aquí en el canal Lo hemos comprobado Que da ventaja Jugar en casa Da ventaja Y por eso Tenemos ventaja nosotros ahora Voy a ir con el mejor once posible Y Y Y yo creo que las posibilidades De perder este partido Son cero No hay No hay No existe posibilidad De perder este partido Oye Podríamos meter un gol Digo yo Digo yo Va a acabar la primera parte Marca Isco de penalti Ahí está Venga Bien Raro que Isco tire un penalti Estando Cristiano en el campo Pero No es eso lo importante ahora mismo Cristiano sigue sin marcar Cristiano Sigue sin marcar Y estamos entrando en los minutos finales Alexandro es el que marca ahí el segundo gol Pensaba que había sido de Nápoles Pensaba que había sido de Nápoles Y ya se iba a liar Ya se iba a liar 2 a 0 ganamos al Nápoles Con un gol de Alexandro Que lleva dos partidos seguidos Marcando Bien Bien Y encima estamos primeros en liga A pesar de haber perdido ya dos partidos Y empatado uno Estamos pinchando muchísimo Pero Somos líderes Eso es lo que cuenta Bueno El Atlético se puede poner líder si gana Pero no sé contra quién juega Bueno El Atlético En principio juega contra el Barça ¿No? Si el calendario está bien Juega contra el Barça ¿O no? No lo sé No parece ¿No? Ah Ya han jugado Atlético 1 Barcelona 1 Pues mira Como la vida real Como la vida real No sé por qué el Atlético Tiene un partido menos La verdad Bueno Ya jugará Ya jugará Y se pondrá al día Vale Partido con el Eibar Partido con el Eibar Es un partido en casa Venimos a ganar en Champions Y después viene el Numancia en Copa A ver A ver A ver A ver El Numancia El Numancia me trae a mí Muy malos recuerdos El que lleve ya tiempo en el canal Sabrá Sabrá que malos recuerdos son El Numancia El año pasado En la segunda temporada Si no me equivoco Del modo carrera del Madrid Nos eliminó Nos eliminó el Numancia En 16 agos de Copa Yo hice una tercera plantilla Con los Canteranos Intenté ganar al Numancia Y no hubo manera No hubo manera Y el Numancia me eliminó Me eliminó Increíblemente Con Por jugar con Canteranos ¿No? Eso no se va a repetir este año ¿Vale? No se va a repetir Vamos a evitar Otro Numanciazo Joder No suena muy bien Numanciazo Pero bueno Da igual Es un Numanciazo Al final cago ¿No? Vamos a intentar evitarlo ¿Vale? Este año Con Con los suplentes O con lo que sea ¿Vale? Hay que echar a gente de aquí Porque tenemos ya el filial lleno Este por ejemplo Con 73 de potencial Alguno más así flojo 82 de potencial También es flojo Y el resto Bueno Hay alguno de 85 Que se podría echar también Pero bueno No está mal Vale 94 de potencial Hay que ficharlo Aunque no tiene foto Tío Porque hay jugadores Que salen sin foto Lo digo en serio Tío Porque hay jugadores Que salen sin foto No lo sé Y me gustaría saberlo Me gustaría Sí Me gustaría bastante saberlo Vale Este jugador Tiene que venir Tiene Tiene un global alto Tiene un global alto Y ese jugador Tiene que venir Si o si No jodas Hay que echar a alguien Pues a este A este que tiene 85 de potencial Fichamos a este Que es Bastante top Y ya aquí Pues solo nos queda Bueno aquí ya Esto termino yo después Porque no vamos a fichar Ahora mismo a ninguno más Pero sí que hay algunos interesantes Que me gustaría fichar En un futuro Me callo ya Porque tenemos el partido Contra Leibar Vamos con ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Vamos a ver un poco el calendario Hombre Lo más normal Es ir con titulares Contra Numancia Para que los titulares Jueguen contra Olimpiakos ¿No? Después de que Enroten contra Girona Así que nada Suplente Juega contra Leibar Y los titulares Jugarán contra Numancia Así evitamos problemas ¿Vale? Así evitamos problemas Sé que llevamos ya Más de 20 minutos Así que este va a ser El último partido Del episodio Los suplentes Han fallado antes Contra el español No lo hagáis ahora Contra Leibar ¿Vale? Yo entiendo que antes Se ha podido empatar Por la expulsión de Teo Pero si ahora no expulsan a nadie No hay motivo Para empatar en casa Marca Kovacic Empata a Veraíno No hay motivo Para empatar en casa Contra Leibar Marca Dolberg Y vuelve a marcar Veraíno ¿Quién es Veraíno? Tío ¿Quién es Veraíno? Que me hace un doblete No me lo puedo creer Marca Asensio Marca Asensio Y menos mal De verdad Por favor ¿Qué episodio? ¿Qué episodio? ¿Doblete de Veraíno? ¿Qué media tiene Veraíno? ¿Qué media tiene Veraíno? ¿Y por qué está en el Eibar? ¿Por qué está en el Eibar Veraíno, tío? Veraíno ¿Por qué estás en el Eibar, tío? Menudo fichaje que ha hecho el Eibar, eh No, no, va en serio Menudo fichaje que ha hecho el Eibar Por cierto Méndez Creo que ha debutado Ha salido por Ceballos En la segunda parte Creo que ha debutado Bueno, 3-2 Ganamos al Eibar Sufriendo Sufriendo Más de lo que esperaba Dolberg Está haciéndolo muy bien como 9 Y Cristiano, ¿no? Es una evidencia Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós 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 Gracias por ver el video.